Música Francisca Valenzuela, cantante nacional y embajadora de la fundación Todo Mejora, finalizaba, cantando a petición de los estudiantes, una jornada en la que la Municipalidad de Maipú, mediante su oficina de la diversidad, la Corporación de Educación Cododuc y la ya mencionada fundación, un convenio de cooperación para la inclusión de políticas y acciones que apunten a la prohibición del bullying en toda su expresión, y principalmente homofóbico. Básicamente nuestra política que ha firmado nuestro gobierno comunal de avanzar en los temas de diversidad, todo lo que tiene que ver con el respeto, con la formación de valores de la sociedad chilena y sobre todo Maipucina, en un aula no solamente estamos preocupados en Maipú de tener individuos mejores porque tiene más conocimientos técnicos, sino que también aspiramos a la formación más íntegra del ser humano y eso tenemos que partirlo desde los colegios. Estamos súper contentos por la actividad, por la Fran, por este convenio que hemos firmado como Municipalidad junto a la Codeduc y Todo Mejora. El presidente de la fundación Todo Mejora, Julio Dantas y la artista nacional Francisca Valenzuela, valoraron el gesto de este municipio, ya que es el primero en participar de un acuerdo de este tipo y explicaron que el año siguiente trabajarán fuertemente para la temática de no discriminación y bullying escolar homofóbico. El liderazgo de la comuna por querer hacer un trabajo tan importante como la prevención del suicidio y del bullying con adolescentes es crítico, Chile tiene los peores índices del bullying y del suicidio, por lo tanto hacer una decisión importante que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con compromiso y dedicación, desde el alcalde muestra que para Maipú los niños, niñas y adolescentes son efectivamente muy importantes. Además de eso, que la comunidad en general tiene un compromiso a la diversidad, un compromiso a la justicia social y también un compromiso a los derechos humanos. Ha sido increíble, estuvo una jornada increíble junto a todos los jóvenes, haciendo preguntas y conversando acerca de la necesidad de conversar estos temas, aceptar, respetar, generar instancias de amor, de cariño, de aceptación y además de evitar prevenir cualquier bullying homofóbico, especialmente en los colegios. Este acuerdo consigna un trabajo que involucrará a los establecimientos municipales y con ello a toda la comunidad escolar.